Seguimos presentando a los diferentes profesionales del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Hola, mi nombre es Elisa Torales, soy médica pediatra y también nefróloga infantil. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las infecciones urinarias. ¿Se previenen? Sí, se previenen. Es mejor prevenir que curar. Las infecciones urinarias en niños y adolescentes representan un papel de relevancia e interés para el pediatra debido a que las infecciones urinarias no diagnosticadas y tratadas oportunamente y correctamente llevan a la larga consecuencias como a desarrollar una enfermedad renal crónica porque deja cicatrices a nivel renal y esto a la larga lleva a una enfermedad renal crónica. ¿Qué es una infección urinaria y cómo se diagnostica? La infección urinaria es la infección, la presencia de gérmenes en la orina. Se diagnostica por medio de un análisis de orina y sobre todo el diagnóstico lo da el cultivo de la orina, o sea un urocultivo, donde se encuentra la presencia y se desarrollan esos gérmenes. Pero seguramente para llegar a esto se producen manifestaciones previas. Exactamente, las manifestaciones se dan de acuerdo a la edad, ya sean recién nacidos, ya sean lactantes, escolares o adolescentes. Son muchas veces manifestaciones inespecíficas, por ejemplo fiebre alta, por ejemplo dolor abdominal, dolor lumbar, por ejemplo por medio de vómitos, diarreas, deshidrataciones. ¿Qué le decimos a papi y a mami? ¿Cómo se previene esto? Bueno, se previene consultando, como dije, ante estos síntomas, acudir a la consulta con el pediatra, donde le harán un interrogatorio completo, un examen físico exhaustivo y seguramente le pedirán un urocultivo. Completarán luego con una ecografía abdominal y si hace falta lo derivarán, digamos oportunamente, al nefrólogo pediatra, para que continúe con los controles y seguimientos. ¿Beber mucho o poca agua influye en esto? Influye beber mucha agua, sean positivamente, en pacientes que puedan tomar mucho líquido, una hidratación adecuada, una dieta hiposódica o con poca sal, el vaciado frecuente de la vejiga y sobre todo evitar o tratar las constipaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!